Y una de las cosas más bonitas que puede haber en el deporte es efectivamente la hermandad entre aficiones, entre clubes, entre directivas, personalidades, etc. Porque al final, esto es como se suele decir, lo más importante de lo menos importante. Y ayer, el Real Madrid, puesto que ya había pasado que en la ida el Liverpool había tenido un muy bonito gesto con el equipo madridista, quiso tocar el You'll Never Walk Alone del Liverpool, el himno del Liverpool, justo al final del encuentro. Por cierto, un gesto al que se refirió Klopp elogiándolo a tope precisamente porque creo que estuvo muy a la altura de lo que es el Real Madrid. Pero por supuesto también porque estuvo muy a la altura de lo que es el Liverpool. Ayer tuve, de hecho, la ocasión de saludar a un par de grupos de aficionados del Liverpool en clara armonía y sintonía porque al final no nos engañemos. Los aficionados del Liverpool, en cuanto llegaron una cerveza a la mano, realmente el resultado de ida no era lo que más les importaba. Ellos estaban ahí entre risas, pasándolo bien, lógicamente venían a disfrutar del partido. Súper agradables todos, algunos ya con una cargadita de más, pero bueno, en cualquier caso, buen rollo. Ningún tipo de problema que yo haya oído, no hubo ningún rollo tampoco con la parte de la afición. Que suele tradicionalmente ser más problemática y creo que a esto es a lo que contribuyen las directivas cuando tienen este tipo de gestos. Si tú por el contrario ya estás calentando el ambiente desde el principio, luego que se produzcan incidentes no es raro. Y es precisamente por eso lo que las directivas deben evitar, que se produzcan incidentes, ¿me entendéis? Pero por desgracia no todas las directivas pensan igual, no todos los equipos son igual de grandes a nivel de, ¿me entendéis? De historia, de leyenda, de imagen, entonces tienes que lidiar con todos y no te queda otra. Esto al final es así. Lógicamente me encantaría que se cambiara esa mentalidad pequeña de muchos equipos de España. Que al final parece que encuentran en el conflicto y en la polémica como un magnífico estado del bienestar. Es decir, ellos se encuentran muy bien en ese estado de cosas. Y bueno, pues es una pena, pero sinceramente creo que ayer lo que hicieron Real Madrid-Liverpool es lo mejor que pueden hacer las directivas, los clubes y las aficiones. Real Madrid-Liverpool es lo mejor que pueden hacer.